Tira a bailar Con chungiol Tira De tu rica boca tan dulcecita Como que me pone siempre a desviar Como tus mejillas son rosaditas Tan provocativas para besar Por las mañanitas siempre te pienso Por las tardecitas sin deudar Por las noches que te sientes un suspenso Que a mi corazón hace librar Chapeadita no te pongas orgullosa Chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita no te pongas orgullosa Chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar ¡Sale, campeche! Tira tu rica boca tan dulcecita Como que me pone siempre a desviar Como tus mejillas son rosaditas Tan provocativas para besar Por las mañanitas siempre te pienso Por las tardecitas sin deudar Por las noches que te sientes un suspenso Que a mi corazón hace librar Chapeadita no te pongas orgullosa Chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita no te pongas orgullosa Chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Chafiatita no te pongas orgullosa Chafiatita no te hagas derrogar Chafiatita si te sientes mariposa Tus alitas se te penden desgarrar Chafiatita no te pongas orgullosa Chafiatita no te hagas derrogar Chafiatita si te sientes mariposa Tus alitas se te penden desgarrar Chafiatita no te pongas orgullosa Chafiatita no te hagas derrogar Chafiatita si te sientes mariposa Tus alitas se te penden desgarrar Chafiatita no te pongas orgullosa Chafiatita no te hagas derrogar Chafiatita si te sientes mariposa Tus alitas se te penden desgarrar Chafiatita si te sientes mariposa Puede que te sientes mariposa Tengo una mariposa ¡Gracias!